En este 2024, la celebración litúrgica del miércoles de ceniza tendrá lugar el 14 de febrero. En este día, los creyentes van a las iglesias para la imposición de ceniza en la frente durante la ceremonia religiosa. Como la Semana Santa es movible, no tiene una fecha fija en el año litúrgico, este año cae el día miércoles de ceniza, es el 14 de febrero. Ese día inicia con la celebración del miércoles de ceniza y de ahí arrancan los 40 días de la cuaresma y después la Semana Santa. Ya sabemos que el miércoles de ceniza es un día marcado por la iglesia para el ayuno y la penitencia. La Semana Santa se determina con la primer luna llena de primavera. Con esto, se cuentan 40 días hacia atrás y entonces se establece el miércoles de ceniza. Previo a ello, tienen lugar los carnavales. En muchos lugares del mundo celebran el famoso carnaval, en donde la gente a veces cae en excesos de comida, de bebidas, etc. Entonces se marca un tiempo de penitencia, de ayuno, de oración y arranca precisamente con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es obligatorio para todo aquel fiel católico, es para los católicos, que son creyentes. La cruz de ceniza que se marca en la frente de los creyentes representa la mortalidad y la penitencia por los pecados. Esta es aplicada por un sacerdote durante la misa, junto con una pequeña bendición. Se nos invita de parte de la iglesia a asistir a las misas o celebraciones en donde se impone la ceniza. La ceniza nos recuerda que somos polvo y al polvo vamos a volver. En las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis nos dice que Dios, Yahvé, hizo al hombre, formó al hombre, la imagen del hombre del polvo de la tierra y luego le insufló aliento de vida. Para la iglesia católica, a partir del miércoles de ceniza, empieza la cuaresma y todos los viernes respetan la vigilia, es decir, la abstinencia de carne. Invitaron a participar en todas las celebraciones de este tiempo litúrgico. En todas las iglesias van a haber esas celebraciones de la ceniza. Es cuestión de investigar los horarios para poder participar. Invitamos a todos a que asistan y que vivamos la cuaresma santamente. Más oración, más lectura de la palabra, participar en la Eucaristía, ir a la obra santa, al Santísimo, hacer obras buenas, portarnos bien con las personas, hacer bien, ayudar al prójimo. Eso es lo importante de la vida cristiana, ¿verdad? Falerta Chiapas, Erich Andomí Falerta Chiapas, Erich Andomí